Chacal y ahora Bueno, menín, ahora es el problema Karina Andrés Oigan bien Una chica de 15 años Y a su padre le pregunta Que si puede no habrá amores Porque a un hombre ya le gusta Y le dice Si mi bien Ven acá muchacha tonta Tu impresión a mi me fruta Tu puedes tratar con él Pero no le de la fruta Pero no le de la fruta Pero no le de la fruta Te amamos, mejor Dios Se ha equivocado la muchacha Oigan bien La muchacha de inmediato Le dio la entrada al maleante Entonces llevo de consejo Y le dio la fruta alante Y le dio la fruta alante Dice el toro Y le dio la fruta alante ¿Cómo? Y le dio la fruta alante ¿Cómo fue que le dio? Y le dio la fruta alante Bueno Carela tuvo que haber con esa vaina Oigan bien El tipo no era muy fácil Se alejo paso a pasito Y le dejo a la muchacha El alba es un tiguerito El alba es un tiguerito El alba es un tiguerito Se lo dije El alba es un tiguerito Cuatro meses El alba es un tiguerito Seis meses El alba es un tiguerito Nueve meses El alba es un tiguerito Nació y el muchacho No se sabe donde está El alba es un tiguerito Se jodió El alba es un tiguerito Y yo creo que Pienso Que ya lo hizo Para sentirse feliz Y la gente le decía Y la gente le decía No se que será de ti Pobre muchachito No se que será de ti Páper Leche Atender Ese muchacho Por estar la cabezúa Cogí ahí 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 Que ella está sonando Trenen Que se sepan ¡Vada marillitas, abuelas! ¡Vada marillitas, abuelas! ¡Vada marillitas, abuelas! ¡Vada marillitas, abuelas! ¡Vada marillitas, abuelas!